Tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias para hablar de economía. Para ello quiero saludar en esta mañana al viceministro de Planificación Estratégica del Estado, don Huáscar Ajata, que está con nosotros. Viceministro, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la entrevista. Estamos acá para anunciar resultados positivos de la economía boliviana. Los últimos datos que ha presentado el INE nos muestran que el PIB al tercer trimestre del 2022 ha registrado un crecimiento positivo del 4.28%, con lo cual Bolivia consolida su senda de retorno al crecimiento económico. Y este porcentaje, viceministro, ¿cómo nos coloca a nivel internacional, comparándonos especialmente con economías de la región? Sí, Milton. Ese es un dato bien importante. Cuando comparamos nuestros indicadores a nivel regional, Bolivia nuevamente va a ocupar uno de los primeros lugares en crecimiento a nivel latinoamericano. Pero no solo eso, sino que es importante el proceso de reconstrucción y de recuperación de la economía. Si pensamos solamente hace un par de años, la gestión 2020 estábamos con una recesión, con un decrecimiento del PIB a esas alturas de menos 12%. El año 2021 hubo una importante recuperación de la economía. Y ahora, con este dato, al tercer trimestre del 2022, del 4.28%, consolidamos el proceso de reconstrucción y de recuperación de nuestra economía, Milton. Viceministro, ¿qué está permitiendo que logremos nuevamente retomar estos primeros lugares en crecimiento económico en la región? ¿Cuál es la fórmula? Creo que esta es la pregunta que también se hacen muchos economistas y organismos internacionales que generan algún tipo de proyecciones más bajas a las que el país ha logrado esto usualmente. ¿Cuál es la fórmula que se ha utilizado, viceministro, por favor? Sí, Milton. Ha sido principalmente estos resultados positivos la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, el rol principal que se ha recuperado de la inversión pública como dinamizador de la economía. Hemos recuperado el rol del Estado en dinamizar nuestra economía. También la semana pasada se presentaban resultados importantes de la inversión pública, de la ejecución, de la recuperación. Bolivia también es líder en inversión pública respecto de los países vecinos. Nosotros invertimos el 5.1% del PIB en inversión pública, lo cual nos coloca como país líder por segundo año consecutivo. Y además el haber mantenido la política de industrialización con sustitución de importaciones que nos permite tener, y un tipo de cambio estable, una inflación controlada. Entonces, es básicamente la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, lo cual ha permitido que diversos sectores de nuestra economía crezcan. En realidad, prácticamente la mayoría, este crecimiento del PIB ha sido impulsado fundamentalmente por el sector transporte, de pasajeros, de carga, pero fundamentalmente el transporte aéreo que ha tenido una recuperación importante, lo cual ha ayudado también a la recuperación del sector turístico en Bolivia. El segundo rubro en importancia en recuperación o en aporte al crecimiento del PIB ha sido el de los servicios. Y dentro de todos los servicios destacan principalmente los servicios de hotelería y restaurantes que también están relacionados con el sector turístico. Pero además, los otros sectores que han tenido un desempeño importante han sido electricidad, gas y principalmente el sector agropecuario. Es decir, todos los sectores han tenido un dinamismo importante para este crecimiento del 4.28%. Claro, y esto en un contexto, viceministro, internacional muy complicado, de recesión, de complicaciones, de mucha inflación, que es lo que en minutitos quiero que hablemos también cómo está golpeando la inflación a gran parte de Europa y también a la región y cómo nosotros estamos logrando sobrellevar esto. Pero antes quiero hablar de proyecciones. Si bien cerramos y estamos para cerrar el año 2022 con muy buenos porcentajes de crecimiento económico, ya hay proyecciones para este año. ¿Nos irá también como el año pasado, viceministro? Sí, Milton. Esta gestión, el 2023, tenemos un crecimiento proyectado de acuerdo a nuestro presupuesto general del Estado del 4.86%. Es decir, el crecimiento proyectado para esta gestión va a ser todavía mejor que la gestión 2022, lo cual nos permite consolidarnos como una de las economías con mayor crecimiento en la región, como ya lo habíamos dicho, y un dato importante que usted lo mencionaba, Milton, es el contexto internacional muy difícil, muy complicado, con economías que están en recesión, gran parte de las economías que están en inflación, por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero a pesar de todo eso, los indicadores también a nivel externo de Bolivia son bastante positivos. De hecho, si analizamos el PIB por tipo de gasto, uno de los principales rubros que ha aportado es la exportación. Al crecimiento del PIB en la gestión pasada, la exportación ha crecido en un 25%, logrando un récord histórico de 12 mil millones de dólares. También, si lo vemos de manera comparativa, la gestión 2020, las exportaciones se desplomaron hasta 6 mil millones de dólares. Ahora tenemos, vamos a cerrar la gestión 2022 con 12 mil millones de dólares, es decir, prácticamente el doble de la gestión 2020. Y también es importante ver cuál es la composición, qué es lo que Bolivia está exportando fundamentalmente a otros países. Y es de satisfacción poder decirle que el 51% de las exportaciones bolivianas son de la industria manufacturera, el 21% de minería y el 22% de hidrocarburos, lo cual significa que gran parte, el 51% de nuestras exportaciones son de la industria manufacturera, a pesar del difícil contexto internacional. Hagamos referencia ahora a la inflación. Hay países en Europa que están realmente preocupados a raíz del nivel de inflación al cual han llegado y que lamentablemente los sueldos, el salario se mantiene congelado. Sin embargo, el precio de los productos y de la canasta familiar ha subido considerablemente, en muchos casos superando el 100 al 200% y, claro, la vida cada vez es más complicada a raíz de que el dinero, el salario que tienen no les alcanza para vivir. ¿Cómo en nuestro país estamos logrando mantener una inflación controlada, viceministro? Porque tenemos una de las más bajas, no solo en la región, sino en el mundo entero. Así es, Milton. Bolivia se está caracterizando no solamente por un crecimiento positivo y creciente, sino también por un nivel estable de precios. Y son varios los elementos de nuestro modelo económico los cuales contribuyen a que tengamos una estabilidad de precios, el tipo de cambio fijo durante ya muchos años, los combustibles, el subsidio a los combustibles, pero principalmente la fuerte política y la intensiva política de apoyo al sector agropecuario y nuestra política de sustitución de importaciones. El fin de semana, precisamente, nuestro presidente inauguraba en el departamento de Oruro, en el municipio de Sorocachi, una planta procesadora e industrializadora de zanahoria con una inversión de más de 12 millones de bolivianos. Este es simplemente un ejemplo que ha pasado este fin de semana de cómo nuestro gobierno va buscando las vocaciones productivas en cada una de las regiones y departamentos y no solamente apoyando la producción agropecuaria, sino principalmente apoyando su transformación con valor agregado. Se está apoyando la planta o se está implementando la planta de fertilizantes en Cochabamba, plantas procesadoras de aceite vegetal para sustituir la importación de diésel en La Paz, Cochabamba, en Beni, en Tarija, la planta de industrialización de camélidos en Oruro, como la planta de industria de cárnicos en el Beni, la planta de industrialización de almendra en el Beni. Es decir, esta política intensiva de apoyo a la producción agropecuaria y principalmente de su industrialización nos ha permitido mantener estables los precios en este difícil contexto internacional. Y claro, es complicado tomando en cuenta la realidad que están atravesando otros países. Y se ha logrado este objetivo gracias a medidas sociales que ha implementado el gobierno, entre ellas una de las más fuertes, las subvenciones, viceministro. La subvención, por ejemplo, al tema de los hidrocarburos, que se está trabajando para ir reduciendo cada vez más a través de producción nacional. Pero muchos analistas, si se les puede llamar así, en nuestro país, hablan de que las subvenciones que tenemos en nuestro país ya le quedan muy poco tiempo, que se van a convertir en insostenibles. ¿Esto será así o se está trabajando, como usted dice, con otras medidas para coadyuvar a este trabajo? ¿Cómo se analiza este tema? Sí, Milton, es un esfuerzo importante, el cual está realizando el gobierno nacional para mantener las medidas económicas, para poder mantener la subvención a los combustibles. Pero también es un esfuerzo importante y que seguramente va a tener resultados positivos. La inversión pública. Para esta gestión tenemos una inversión pública en más de 4 mil millones de dólares, lo cual nos ayuda, bueno, en el tema de los combustibles, a la sustitución de la importación de combustibles, principalmente con diésel ecológico, lo cual también va a ayudar a mantener a nuestro medio ambiente. En el tema de la importación de otros productos e insumos, a pesar de que gran parte, el 80% de las importaciones que Bolivia realiza son materias primas e insumos, se está realizando un esfuerzo importante para sustituir también los insumos. Un ejemplo de ello es la planta de producción de úrea, que ha sustituido ya la importación importante de agroproductos agroquímicos que se traía del Perú, de Brasil, pero también otros insumos para nuestra industria, como la planta procesadora de vidrio, que está en el departamento de Chiquisaca, que ya nos ha ayudado a sustituir la importación de vidrio que realizaba la industria de vino, de gaseosa, y ahora Bolivia se puede abastecer de manera soberana de este insumo importante. Es decir, el gobierno nacional está realizando una inversión importante en diversos logros para que podamos sustituir importaciones y de esta manera también empezar a industrializar nuestro país. Y usted hace referencia, viceministro, a un tema fundamental que es también eje de este modelo económico, social y productivo que tenemos implementándose en nuestro país, que es la inversión pública. El 2022 se daba a conocer que hemos terminado en el primer lugar de inversión pública en la región, con 5.1% respecto al Producto Interno Bruto, lo que este cuadro que publicaba el presidente y autoridades del Ministerio de Economía también hace referencia. Bolivia con 5.1% de inversión pública en el primer lugar en la región, Colombia 5, Perú 5, Ecuador 4.9, El Salvador 4%, Chile 3% al igual que Brasil, Argentina 2.4% y Paraguay con un 0.5% de inversión pública respecto a su Producto Interno Bruto. ¿Cuán fundamental hace la inversión pública a los resultados que se tienen y cuál va a ser la proyección vice para el próximo año con inversión pública que también, que lo digo, es un eje de nuestra economía, ¿verdad? Correcto, Milton. Este es un dato bien importante el que usted menciona porque la inversión pública se traduce en desembolsos desembolsos del gobierno nacional, departamental, municipal, para la construcción de puentes, carreteras, escuelas, hospitales, en infraestructura productiva y social. Hemos sido líderes ya por dos gestiones consecutivas y hay países muy importantes. Usted bien lo mencionaba en ese infograma, Bolivia está liderando con el 5.1% y hay economías bastante grandes que están invirtiendo mucho menos. La gestión 2022 se ha cerrado con una inversión ejecutada de 2.634 millones de dólares, lo cual significa un crecimiento del 47% respecto de la gestión 2020. Y un tema fundamental es que el gobierno central es el que está realizando el principal esfuerzo en materia de ejecución de la inversión. Si vemos la inversión total, más del 76% de la inversión ha sido desarrollada, ejecutada por el gobierno central, el 16% por los gobiernos locales, municipales y el 8% por los gobiernos departamentales. Es decir, Bolivia está desarrollando un esfuerzo importante para generar infraestructura productiva, caminera, hospitalaria y también en temas de proyectos concretos productivos, como lo había mencionado, de la planta de industrialización de zanahoria en el municipio de Socachi, que se inauguró la planta, la piedra fundamental el fin de semana. Y respecto de las proyecciones que tenemos para esta gestión, en nuestro presupuesto general del Estado está proyectada una inversión, programada una inversión de más de 4.006 millones de dólares y seguramente este año también vamos a tener indicadores importantes en ejecución de estos proyectos. Viceministro, para lograr estos objetivos en crecimiento, en fortalecimiento de nuestra economía, es importante el trabajo conjunto. Y este dato que usted nos brinda demuestra que se requiere todavía más aporte de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. En ejecución, me dice usted, 76% de la ejecución que ha tenido nuestro país el año 2022 es del Estado central, del gobierno nacional. El 16% de los gobiernos municipales y solo un 8% de los gobiernos departamentales. Hay que trabajar en esto, Viceministro, para lograr mayores porcentajes de inversión pública también desde los gobiernos departamentales. ¿Habrá que tal vez reunirse y ver mecanismos para agilizar la inversión en cada uno de los departamentos? ¿O cuál será el problema para una inversión tan baja en los gobiernos departamentales? Sí, Milton, es un tema que tenemos que trabajar con mayor intensidad durante esta gestión. Es un tema también de la administración, de la eficiencia en la administración de los recursos públicos. Nosotros realizamos a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo un trabajo coordinado con las gobernaciones y los municipios, primero en la búsqueda de los recursos, en la generación de los proyectos, pero principalmente el esfuerzo de la ejecución de los proyectos está básicamente en manos de los municipios y las gobernaciones y ahí hay varios temas que se tienen que trabajar todavía para mejorar aún más estos indicadores de ejecución de la inversión. Desde el sector público, con este 76% de la ejecución de la inversión pública, somos el principal actor ejecutando los proyectos, principalmente a través de algunas entidades, como ABC, que es nuestro principal, la administradora boliviana de carreteras, que es nuestro principal ejecutor de carreteras a lo largo de todo el país, ENDE, que también es, el año pasado cerró una ejecución de 195 millones de dólares con proyectos de infraestructura eléctrica, el Ministerio de Medio Ambiente con proyectos de agua potable, riego, saneamiento, es decir, el gobierno central está realizando un esfuerzo importante, pero por supuesto es necesario coordinar e intensificar el esfuerzo en la ejecución que deben de realizar las gobernaciones y los municipios en todo el país. Viceministro, ya para ir cerrando, claro, la gente nos escucha y dice buenos resultados con los que hemos cerrado el 2022, buenos resultados que se están proyectando para el 2023, ¿cómo esto me favorece? ¿Cómo yo siento esa buena economía en mis bolsillos, en la familia? ¿Cómo se le puede explicar esto a la persona? Hablar un poco también de la microeconomía que le llega directamente al boliviano, por favor. Sí, Milton, creo que esa es nuestra principal preocupación, no solamente generar buenos indicadores económicos, macroeconómicos de estabilidad, de crecimiento para el país, sino que nuestro interés fundamental es mejorar el bienestar de los bolivianos y las bolivianas en todo el país. Lo bueno, un factor positivo es que todos estos buenos indicadores económicos, la estabilidad económica que goza Bolivia se traduce en mejorar el bienestar de cada uno de nosotros. Hay algunos datos que son bien importantes, por ejemplo, la inversión pública, el crecimiento, genera mayor dinamismo económico cuando se invierte en un proyecto y nuevamente vuelvo a este proyecto de Soracachi en el municipio de, en el departamento de Oruro, se genera, hay una empresa constructora que va a realizar esto, se van a contratar trabajadores, se va a dinamizar la economía, se va a comprar material de construcción, los trabajadores van a consumir alimento, van a buscar alojamiento y esto va a dinamizar la economía ya simplemente en la fase de construcción. nuestra tasa de desempleo ha disminuido desde la gestión 2020 de un 11%, ha disminuido a un 4%, lo cual significa que las familias ya, los padres, madres de familia, ya tenemos una fuente de ingreso, la pobreza extrema ha disminuido de un 14%, un 11%, lo cual significa de que ya tenemos un poco más de recursos en nuestros bolsillos y por ejemplo ya podemos tener un ahorrito en el banco, los depósitos en los bancos también han crecido el año pasado en un 6.1% y también podemos ir pensando en algún negocio, en invertir en algún pequeño negocio y también las cifras del crecimiento del crédito, sobre todo el crédito productivo el año pasado ha cerrado en un 9.3%, lo cual significa que las familias primero están ahorrando pero también están pidiendo crédito principalmente para temas productivos, es decir, todos estos resultados macros se traducen en resultados que benefician a cada uno de los bolivianos. Entonces, podemos decir que la economía de los bolivianos estará estable y tranquila este 2023, viceministro, porque claro, uno gira hacia los países vecinos y ve problemas económicos muy grandes, entonces, se preocupa, ¿qué le podemos decir? Tranquilidad económica para este 2023 es lo que se proyecta. Sí, Milton, durante esta gestión se van a mantener estables todos los indicadores macro, pero principalmente vamos a hacer un ejemplo a nivel regional en el control de la inflación y en un crecimiento positivo, los más altos de la región de un 4.86% y también líderes en inversión pública con proyectos importantes. La inflación ¿cuánto está prevista para este año, viceministro, por favor? La inflación está prevista para un 3.57%, lo cual nuevamente nos va a colocar como una de las economías con menor inflación de la región. Vice, quiero agradecerle por estos minutos, es amplio el tema económico, podríamos hablar mucho acerca de estos temas, pero bueno, el tiempo se nos ha agotado, quiero agradecerle por estos minutos y que le brinde a la población esa certidumbre en la economía que es fundamental para poder realizar esos proyectos que usted dice, encarar algo sabiendo que en datos macro se va a manejar bien y se va a mantener una estabilidad en nuestro país. Muy amable, Vice, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Milton, por el espacio. Gracias, ha estado con nosotros don Huáscar Ajata, viceministro de Planificación Estratégica del Estado, dándonos a conocer las proyecciones económicas de crecimiento del Producto Interno Bruto como el tercer trimestre del año pasado se ha logrado y a un crecimiento de 4.28% y la inflación más baja de la región y entre las más bajas del mundo entero. Claro, ¿qué me beneficia la inflación? Dirá mucha gente y lo le decía el viceministro, hay países en los que su inflación se está disparando y los salarios se han congelado, por lo tanto, no tienen la posibilidad de adquirir productos se reduce la capacidad adquisitiva de la población y eso no está pasando en nuestro país, la inflación se ha controlado y ese es un dato que por supuesto directamente le influye y le beneficia a usted en nuestro país. Vamos a estar ampliando estos temas por supuesto.